Vamos, sigamos ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá, en el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará, desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo, deja el miedo ser fuerte Nunca perderás, en un héroe te convertirás No lo mudes, en las barreras se romperás Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo con más fuerza Al tiempo de la emoción, lo increíble pronto nos sorprenderá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!